En este momento estamos en la gestión Santander con el pesista Luis Hernández. Este caballero está aquí hace poco con el Nacional de Defesa, logró tres medallas. Fernando, ¿qué tal es la competencia que tuve en el barco? Con la fuerza de tu nuevo era un poco... Era un año frío, un año frío. ...a dificultad por la conciencia del gran, pero gracias a mi nuevo era un año muy poco. Debería haber una conciencia de la conciencia de los grandes, y la conciencia de los grandes, y yo salió para adelante porque ya dejaron los que estaba en los dos años. Aunque tu estabas seguro y el que tuve a trairme de ella, y ese mediano que te pedí 10 euros y ya está... ¿Por qué? ¿O? Pensaba que a lo mejor no podían llegar a ese topo. Realmente tenía más o menos aproximadamente cuatro años que no salía a comprar la plataforma, porque fue grande, pues a nivel nacional. Me preparé, nunca pensé en tener en primer lugar. Se dieron los resultados, se dieron el ambiente, la situación, y bueno, gracias a Dios tuvimos esa media de la hora. Perfecto, van para acá. Mira la choriza, la choriza, la caña, la doble. Personas de alto nivel. ¿Qué piensas tú en esa competencia? ¿Qué ha tenido ya planeado para ellos? Esa competencia lo que pasa es que ahí había adultos, y había la participación de los muchachos que subieron en ella. Realmente, aquí en San Fernando tenemos como seis muchachos que se iban a representar si quedan seleccionados. En el caso de alguien que yo iba a pasar la categoría adultos, esperaba a ver qué planificación, qué competencia viene para mi categoría. Yo soy una persona, no soy adulto, pero en la categoría soy adulto. Ok. Bueno, miren las cámaras aquí para cualquier petición que tú deseas hacer. Bueno, realmente, lo que quiera es mejoría para el deporte de la arteriofilia, como en dotación deportiva, equipamiento. Porque habíamos muchos atletas en junio, que luego contamos con zapatos, con la uniformidad de las cruzas, con las guajas. Y más apoyo en el sistema, con decir, de la enzima, la vitamina, con decir, los terapeutas, que tienen terapeutas. Para eso, podemos pedir también un poco mejor de los primordiales, los principales de los atletas, buena alimentación. Es decir, los atletas, los pesitas, o la vitamina, o la alimentación, realmente, vaya bueno. Perfecto. Es un orgullo estar al lado de un pesista, de una periódica, que ganó tres medallas de oro en la ciudad, con la necesidad de pesas, más de 109 kilogramos. Seguimos adelante sin beber.